Te volvieron a subir al ring. Primero, Carmen. Ahora, Alejandra Romero. No, 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 por Dios, no, no, no. No, ni me nombre. No, no, por favor, no me interesa. No me interesa para nada. A Carmen le contestás, a Romero no. Pero lo de Carmen ya fue un tema... Nada, aparte, un tema que me guió, es otra cosa. ¿Está enojada con vos por la relación amorosa, profunda e intensa que tuviste con el potro? ¿Crees que son celos? No tengo ni idea, no, no tengo ni idea, ni me importa. Ni me importa. ¿En qué mentiste? En nada, no lo miento. Ella dice mintió. No sé, hay que preguntárselo a ella. Aparte, ustedes saben que buscan un archivo y yo digo lo mismo, y siempre lo repito, digo lo mismo, hace 23 años, en presencia de Rodrigo, que ahora. En el último año y medio de la vida de Rodrigo, ¿vos te relacionaste con él? Siempre. Rodrigo es parte de mi vida, obvio que es parte de mi vida, es parte de su vida. Por eso te pregunto, sí, digamos que tuvieron una relación intensa hasta el final. Genial. Y siempre estuvimos de acuerdo los dos en lo que hicimos. Y siempre lo pasé brutal. Un excelente amigo, un excelente novio, una excelente persona. ¿Tienes amante? Yo nunca me sentía amante de él. Jamás. ¿Sabías que él estaba en pareja con Alejandra? Yo te hablo de él, yo no te hablo de su entorno, ni con quien estaba o dejaba de estar. Yo te hablo de la química que teníamos cuando nos veíamos, cuando nos encontrábamos, cuando tenía que pasar, cuando tenía que ser. Hasta el final, digamos, siempre tuviste esa química. Nos llevamos súper bien. Y fui su amiga, ¿no? Su gran amiga. El verdadero amor no destroza al otro. Cuando vos realmente amaste a alguien, jamás lo vas a destrozar. Por eso a mí esa película me duele tanto. Porque en esa película se destroza un ser humano increíble. Yo si amo, jamás te podría hacer daño. ¿A vos también te pegaron la película? Bueno, sí, a mí me dejaron como una... Igualmente yo creo que Rodrigo dejó muy claro quién era yo en su vida. Eso es lo más importante. No se olvida, ¿eh? No, no se olvida. Y tiene razón, porque la pasó mal. Y me parece que cuando te la hacen pasar mal, quien quiera que sea, que habla de vos, Marixa es una gran profesional. Hay que tener memoria y acomodar las cosas en su lugar. Porque debe haber llorado un montón de tiempo sola, me imagino, en su casa habrá perdido trabajos, perdió amores también de su vida. No, no es fácil. Sí, 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 tal cual. Esto último que decías es muy cierto en la película, porque el que ve la película no sabe mucho de la historia de Rodrigo. Parece que Marixa fue como algo sexual únicamente por la película, queda como esa imagen. Claro. Y ella siempre define otra versión. Pero igual es la película. Se viste que mucha gente queda enojada con la película. Sí, tuvo que ver con Patricia Pacheco, ¿no? Con Alejandro. Claro, la mamá del hijo. Sí, sí, tal cual.